What up, su compa Giovanni. En este podcast vamos a hablar de cuánto puedes cobrar por tu grupo. Vamos a empezar. Ok, imagínate esto. Te habla un cliente y de repente te pregunta, ¿cuánto me cobra la hora? Y tú te quedas como que, ¿qué onda? ¿cuánto le puedo cobrar? No sé cuánto. Y así le pasa a muchos, especialmente cuando apenas estamos empezando a tocar. Entonces aquí en este podcast les voy a decir unos consejos para poder encontrar un precio adecuado para tu grupo. Entonces vamos a empezar. Hay dos cosas que tenemos que tener en mente cuando estamos cobrando por un grupo. La primera cosa que tenemos que tener en mente es el valor de tu tiempo y el tiempo de tus compañeros. Ok, entonces un buen punto para empezar. Yo creo que es bueno cobrar 70 a 100 la hora. Yo la neta valoro un chingo mi tiempo y no voy a estar trabajando por menos de 70 a la hora. Entonces por eso yo pienso que ese es un buen precio para empezar. Por eso para mí ya es imposible trabajar en un trabajo normal porque estoy acostumbrado a cobrar más por trabajar. Pero es punto y aparte, ¿ok? Ok, les voy a dar un ejemplo. Antes de estar trabajando en este rollo como músico era fotógrafo. Y para tomar, para cada sesión de una hora cobraba yo 100 la hora, ¿ok? Y eso es porque tienes que tener en mente que es tu tiempo y tienes que valorar lo que tú estás haciendo. Es un skill que no todos tienen, ¿ok? Si quieres buenas fotos tienes que agarrar. Me puedes pagar a mí lo que estoy cobrando o puedes agarrar a alguien que está cobrando mucho menos y te van a dar pagas por la calidad, pues. Es lo que estoy tratando de decir. Nosotros también con músicos tenemos talento y no es necesario tener grupos en vivo para estas fiestas, ¿ok? Eso tenemos que tener en mente. Hay gente barata que no va a querer pagar porque quieren todo barato. Y así la vida pues tenemos que cobrar por lo que queremos y tenemos que cobrar bien por lo que es, por el trabajo. Estamos pagando. Ellos están pagando por nuestro talento. Entonces por eso podemos empezar a cobrar entre 70 a 100 la hora. Ok, entonces hay que regresar para atrás al ejemplo. Una persona te llama y te dice, hey, ¿cuánto me puedes cobrar? Entonces lo primero que tenemos que ver es cuánto valoras tu tiempo. Hay que decir que vamos a empezar a 70 la hora y tienes 4 músicos, ¿ok? Entonces 70 por 4 son 2.80. Entonces a lo mejor ahorita dirás, ok, entonces puedo empezar a cobrar 2.80 y ahí está, ahí estuvo. No, ok, hay otra segunda cosa que tenemos que ver que es el valor de tu grupo. Ok, entonces yo no voy a estar cobrando 2.80 por un grupo porque tenemos que valorar el trabajo primero y después valorar el nombre de tu grupo. Por ejemplo, tercer elemento ya tiene nombre, ya está pegando, tienen varios videos con un chingo de views. Entonces ellos pueden cobrar una gran cantidad por una tocada porque tienen que valorar lo que es. Si quieres tercer elemento tienes que pagar lo que cobra tercer elemento, no puedes pagar menos, ¿ok? Entonces es lo primero que tenemos que ver. Pero hay que decir un ejemplo de nosotros que no tenemos nombre o nada, apenas estamos empezando. Entonces tenemos que valorar el trabajo, ¿ok? Y la neta yo pienso que un grupo no debería cobrar menos de 300 la hora porque hasta eso es muy barato para mí. Pero si apenas estás empezando yo recomiendo cobrar entre 300 a 500 la hora. Y ya cuando vas subiendo más gente te va conociendo puedes empezar a cobrar un poquito más. Pero creo que ese es un buen punto para empezar con un grupo, ¿ok? Entonces como les dije yo no voy a cobrar menos de 300 por un grupo. Les voy a dar un ejemplo de una tocada, apenas me acaban de hablar, para una tocada aquí en Long Beach que es como una hora de aquí donde yo vivo. Y me dijo el compa, hey, ando buscando grupo, ¿cuánto me cobras? Como muchos de ustedes saben yo no tengo grupo, entonces tuve que hablar mis compas, hey compas, ¿estás disponible, estás disponible? Entonces lo primero que vi es cuántos integrantes iba a llegar antes de cobrarle, ¿ok? Entonces este, primero quise armar un norteño y no me salió todos mis compas del acordeón. Todos los bateristas estaban ocupados, entonces dije, chin, lo tendré que dejar. Pero después dije, pues deja armar un cerreño y este, nos aventamos, juda. Entonces le hablé a un compa del bajo y él conocía a un requintero y me dijo, pues fuga, vamos, estamos disponibles. Entonces lo primero que vi, ¿cuántos integrantes iban a tocar? Ok, eran tres. Entonces como les dije tenemos que ver cuántos integrantes son y cuánto valoramos nuestro tiempo. Si cobrara 70 la hora, como en el ejemplo, estaríamos cobrando 210 dólares por hora como grupo. Y como les digo, tenemos que valorar el trabajo también. Entonces yo no voy a estar cobrando 210 dólares por un grupo. Entonces le dije al compa, compa estamos cobrando 350 la hora, somos tres integrantes. Pero si agarras cinco horas, te la dejamos a 300. Y como te digo, la música es un negocio también. Siempre puedes negociar con ellos para quedar bien, con los clientes, para poder agarrar más trabajo y así. Tienen que tener en cuenta que la música no nada más es un juego, también es un negocio y lo tienes que tratar así. Entonces eso es lo que le dije al compa. Y el compa, como te digo, para mí 300 es muy barato y también al cliente se le hizo un buen precio. Va a pagar cinco horas y nosotros le vamos a cobrar 300, somos tres personas. Entonces cada uno va a agarrar 100 la hora. Y eso es un buen precio para nosotros porque son 100 la hora. ¿Quién nos va a pagar eso haciendo otra cosa? Entonces como les digo, tenemos siempre que tener en cuenta dos cosas. Cuánto valoramos nuestro tiempo y tenemos que valorar el trabajo de lo que es. Entonces también si no tiene grupo, igual puedes checar cuánto valora su tiempo. Por ejemplo, si un grupo te habla y te dice cuánto me cobras por una tocada. Ocupo bajo quintero o requintero o algo. ¿Cuánto me cobras? Y como te digo, valor a tu tiempo. Entre 70 a 100 es lo que yo estoy cobrando. Y pues no sé qué piensan ustedes de lo que apenas acabo de decir. ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, comenta abajo. Y también si no, quiero ver sus comentarios. Y pues los miro muy pronto en el siguiente podcast. Chau. Chau. Chau.